de su aniversario. Tenemos todo listo ya para dar inicio en este programa. Vamos y caballeros, hoy. Queremos saludar a tantísima juventud que nos hace ya el gran favor de acompañarnos. La juventud de Puebla, de Duca, Hidalgo, Guerrero, Huacaca, León, Guanajuato, San Luis Otocí, la gente del Estado de México, la gente de Tlaxcala y naturalmente la gente del Distrito Federal. Vamos a dar inicio de antemano, esperando, pasen los cienes, un rato súper especial. Abrimos con la primera grabación de este programa, tenemos únicamente nos indican aquí en el horario 30 minutos en el primer set por Conducto de Sonido de la Conga. Tenemos un saludo para la organización Morros Locos. Vamos a pedirles que bajen esa manta para no lastimar las luces, por favor. Para el Luda, para el Puda, para el Líger, para el Gargis y el Yaco, que nos acompañan en este programa. Damas y caballeros, muy buenas noches. Vamos a venir con esta grabación que nos dice y se titula La Cumbiamba Tropical. Vamos a empezar a bailar. Sonido La Conga. ¡Tamores! ¡A Corrión! Pics de Tropea. La Conga. ¡Ajá! Vamos a empezar a bailar sabrosos. El tema nos dice, se llama y se titula La Cumbiamba. La Cumbiamba Tropical. Aquí iniciamos. Échale sabor. Pics de Tropea. La Conga. ¡Tamores! ¡Ajá! Llegó la organización Hernández. Llegó el Gato. La banda de Calislahuaca. Morros Locos. Polonia Payasitos. Llegó la banda Sin Carotas. San Pedro Martín. Chiva Menor. Roperito. Batillas. La Chaparilla. Va la bombona Asesino. El Pequeño Cristo. ¡Ajá! La Cristina. ¿Cómo dicen? Échale sabor. Aquí iniciamos. ¡Ajá! Como dice Para la banda de San Cristóbal de Pesantz Vanáticos de la Salsa Santiago Whisky Lucas Ahí va para el famoso Minoguana Que le gusta la macana Toda la gente de Almerguan Esa noche El famoso Minoguana Solo para el Cháforo Intocables de soles Señor de los baños Para Chucho Para su bebé Chuchito Primo Soler Las Calidas de la Bella Para el Oso El Caballo El Pulga El Gallo El Chingasino Toda la Granja Toda la banda de la Granja México Organización Caguamos Aja Toda la gente de Zahuan Tuxeper Para Pancho y su esposa Beni Para Criscia Para Chamaco Satifania Con Sentida Loca y Toneca Atlixco Puebla Fabri Muebles Azteca Para Alejandro Carlos Sonda Aja 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 Todos los morros solidarios Sabor Para Video Filmaciones El Chingasino de Zahuan Tuxeper Allá en la Ciudad de Nueva York Toda la MPE 83 Llegó la MPE 83 Llegó la Popelliza Atlixco de los Ángeles Presita Presita Chunga Tachi Vamos a bailar sabroso Voy a dedicar ese tema para saludar a toda la Popelliza que nos acompaña Dice Atlixco de los OVNI Vente para acá Allá Y va la gente de Sochi Y va la gente de Guerrero Allá Vente para acá La Conga La Conga De Corazón Ceci Cholo Andy Alex Andrea Allá Y ahí con Miguel Alvaro Sabor PIX Pedro Fer La Conga Ahí va para mi bandero del cubano Allá La Conga De Corazón Ahí va Para Alfonso Poncho Escandaloso San Bartolo del Llano Sabroso Gallego Mino Y el Freddy La Conga La Conga Esta noche para mi niño el Freddy Con loquita la bella Allá Otra vez en seguridad Para la gente de Saberime del Progreso Inalcanzables Pachitos 13 El Cacho La Niña Lita ¡Ajá! Sabroso Vamos a empezar a bailar sabroso el tema que nos dice esta noche Para los Zones La Conga El Arguello El Arguello El Jitos de San Juan de Aragón Para el Jitos La Conga Todos los Zones San Juan de Aragón Para el Jitos de San Juan de Aragón ¡Ajá! Para Miscos El León Niños Activos A Tizapán de Zaragoza ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Échale sabor! Para Lupita Y Juan Carlos ¡Ajá! ¡Pachanguito! Llegan los malditos ruggies Ellos vienen desde Puebla La Organización Retrovenil ¡Ajá! ¡Pachito me dice! Para Alex y Chucho Para Alex y Chucho Allá en la coyota PIX Pedro Pérez La conga La conga La conga La conga ¡Ajá! Si yo la tengo Bueno mis amantes y caballeros hoy Estamos apenas calentando motores Tenemos aquí Alguna duda pero bueno Tenemos todo para Oscar, para Jorge, para Eduardo Para Octavio, para Coro, para Güero, Rafael Platica Tenemos saludos a la gente de la colonia San José Paranayeli, colonia de la presa Chicos conga Bueno, vamos a mandar un saludos a la familia Romero que nos acompaña en nuestro programa Para el píter, para el erizo Para el pagarito Dice tenemos saludos A la mejor organización A Pesosos ADF Endex, Santa María del Monte La conga de corazón Para A Pesosos Dice Maya Mejor me callo Tenemos saludos para el tío Arturo, para Gabo, para Chelsea, para Chaco, para Mirro, para Chuy, para Daniel, para Elroyote, para Elgal, para Mario, para Manuel Hoy como siempre nos acompañan la conga Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a iniciar esta noche de Amor José Arriba El tema nos dice, se llama y se titula El Veterano ¡Echale sabor!